y qué onda bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal y mi gente esta vez no vengo con una reacción ni nada hoy vamos a empezar lo que es vamos a decir un pequeño segmento y este segmento va a ser vamos a estar este resumiendo lo que ha ocurrido durante toda la semana me entiendo o sea cada fin de semana votar haciendo un resumen de lo que ocurrió en la semana anterior así que nada mi gente con esto dicho todo lo que vayamos a hablar aquí en este pequeño segmento lo que lo vamos a estar sacando de lo que es mi instagram así que si tú no me estás siguiendo en instagram todavía te recomiendo que lo hagas lo que ahí estoy posteando todo ya sea de la música urbana una noticia relevante que está ocurriendo en el momento ahí la vas a encontrar así que te recomiendo que me sigas ahí además de que va a estar atento a todo lo que está ocurriendo en la música del salvador el género del salvador este también voy a estar estoy posteando más bien noticia relevante me entiende que estén ocurriendo ya sean alrededor de lo que es el género salvadoreño o no sé o que tengo ocurriendo en el mismo país así que nada mi gente vamos a pasar de volar sin antes bueno antes que nada vamos a empezar loco déjame ver cuando empezó la semana de aquí ok eso vamos a ver lo voy a la primera noticia lo que estuvo pasando así ya una semana hace siete días loco seis siete días seis días y era esto lo cosa ya que salió un vídeo a la luz del presidente najib cuando fue a lo que eran las fiestas agostinas de san salvador lo que en ese entonces él era presidente como es alcalde más bien este de san salvador y pues no fue a la inauguración me imagino que esto fue en la inauguración de la fiesta agostina y pues se subió al tagada lo que se subió al tagada guache y lo vota compartiendo loco tú sabes que yo nunca me subió a esa onda loco yo hasta que llegué aquí me vine a enterar de este de este juego mecánico loco porque propio en san miguel nunca lo vi yo lo vine a conocer aquí porque tengo amigos de san salvador de allá de lado de la zona occidental me entiende y pues ellos me comentaron de esto que el tagada ya te has montado esa onda y tú sabes entonces fue entonces que yo conocí de esta rueda lo que pero si tengo una buena zamaquia y lo que va a chaves pacha el presi bien amarrado loco y este pero de quién será lo que y a los mira la patilla loco la patilla como le hacen a uno ahí bueno luego pues eso fue parte lo que se salió en ese vídeo loco ahí el vídeo es un poco largo es un poco largo pero yo les hice ahí un resumen de lo que era el vídeo me entiendes así que dale para mi instagram como te digo ahí vas a encontrar todas estas noticias loco otra de las noticias que estuvo saliendo esta semana fue que de gamalier loco de gamalier loco de gamalier loco y es que gamalier ha estado un poco activo en lo que instagram estos días loco esté compartiendo historias y pues como ven en esta historia él había puesto he tomado una decisión importante como artista esta semana les dejo saber gracias a todos los que me han apoyado en ese entonces tú cuando lees eso pero se te pasan cosas por la mente y puedes decir lo que será alguna gira en ese entonces yo mira aquí le puse este hace poco gamalier dejó esto en sus historias será que viene alguna gira sorpresa y pues nada fue lo primero que pensé me entiendes hasta hoy este no creo que no ha compartido este lo que la decisión que él tomó ahí que dice que tomó así que pero esperemos que sea algo positivo me entienden no negativo loco porque aquí queremos artistas que simón la están rompiendo y el brother es uno de esos me entiendes así que buena vibra el brother ir a gamalier y pues esperemos que simón sea alguna gira me entiendes estaría viendo que los artistas pues empiecen a hacerte pequeña gira loco aunque tú sabes que eso pues no es fácil se toma su tiempo esa onda que hay que cuadrar un montón de vaina y pues pero este esperemos que sea algo así me entiendo algún disco que será algún disco loco vamos a esperar a ver que que sea loco pero si en otra en otras historias también tenemos lo que fue este el presi nadie bukele se cambia el nombre en twitter nashim bukele bukele en coreano será que viene algo grande de parte de corea eso fue lo que yo estuve compartiendo pero mientras me puse a indagar un poco más en al tema loco este me fijé me di cuenta que era un vídeo de una serie de los coreanos que habían hecho y habían sacado un personaje este con referencia a nashim bukele loco entonces pues esa la razón por la que el presidente el profesor el presidente pues se cambió el nombre a nashim bukele fue bastante curioso loco y pues mira la foto aquí lo vemos en coreano al press y al mister y aquí se puso nashim bukele y dar a dar a dar a en coreano ok estuvo bien y pues como ven la gente pues está activa también comentando así que ahí está broderes síganse suscribiendo ahí a mi instagram están bastante de todos invitados me entiende ahí para que estén al tiro ahí con lo que estamos compartiendo y pues nada vamos a seguir luego que tenemos después bueno otra historia de gamalier como le estaba diciendo el gamalier estuvo activo esta semana y es que dejó esto en sus historias dice en mi país falta mucho para que podamos tener un movimiento urbano unos artistas por la envidia y otros se creen las estrellas algunos por las dos razones ok ok viene tirando ahí con todo pero dice pero bueno ahí quédense en el patio los veo desde afuera bueno loco es que todos son como yo les he mencionado loco a veces entonces entre nosotros mismos a veces nos tiramos tierra loco y no sé no sé qué sea pero no hay como esa unión si hay unión pero todavía nos falta un poco más loco nos falta bastante más bien falta bastante para poder decir bro el género este ha cambiado bastante si está cambiando pero falta mucho loco y pues este no sé 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 si es eso loco falta mucho por hacer loco falta mucho por hacer yo pienso que debemos ser más unidos loco y pues lo que no sé cómo lo vean de adentro allá en el salvador para acá para los lados de afuera me entiende no sé cómo lo vean este a lo que está se están haciendo los artistas de afuera loco no sé qué y pues hay algo ahí que que no se está dando loco y pues no sé se están haciendo estos revolucionarios me entienden mira como dijo pues en mi país falta mucho para que podamos tener un movimiento urbano unos artistas por la envidia y otros que se creen las estrellas bueno por la envidia ya eso sí ya eso sí ya es algo bastante más fuerte me entiende y otros que se creen las estrellas pues sí puede ser que que si hayan bastante que pues si ya con una canción a lo mejor ya se cree me entiende pero pues bro vamos a que bueno yo no soy quien para decirle va pero me gustaría decirle va como un consejo a los que van este están haciendo música y pues mantengan los pies en la tierra loco y pues sean humildes me entiende sean humilde que eso los va a llevar lejos loco eso de creerse la movie de que bro yo soy mejor que tú que yo no voy a grabar con vos porque tú no o sea no estás a mi nivel eso es lo que yo quiero decir lo voy aquí pues veo aquí ni tú ni el otro están este en otro nivel me entiende de aquí todos estamos así todos están así me entiende como que van empezando una casa me entiende todos están ahí empezando y pues queremos levantar ese género me entiende yo me incluyo porque yo me estoy involucrando bastante en exponer algunos artistas o sea darles un impulso bro yo pues yo no cobro nada por hacer eso y pues no es mi intención me entiende como les digo yo una vez traté de este hacer música y pues bro no más no se me dio porque igual igual por lo mismo porque no había el apoyo me entiende y pues uno después de tanto y tanto pues se agüita me entiendes pero por eso que yo estoy más involucrado en darle esa exposición a los artistas que pues si yo 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 no espero nada cambio de ellos ni nada yo solo quiero que decimos nosotros también tengamos un género del cual podamos estar orgullosos me entiende y pues la gente también pueda decir bro nosotros tenemos este artista de talla mundial que nos está representando me entiende o sea nosotros apoyamos artistas de todos los países loco pero a los artistas nacionales cuando los vamos a apoyar loco y eso es lo que este fastidia molesta por veces me entiende pero pues no sé todas esas cosas hay que cambiarla loco hay que cambiarla y pues bro falta mucho pero simón loco a ver a quién será que le estaba hablando ahí y gamaliel vamos a seguir en la siguiente ok esta fue una canción una reacción que hice fue de un artista guatemalteco que también está rompiendo el tonis flow tonis flow pues como ven él es parte de lo que es room music record hey en esta reacción si tú no la has visto este la puedes ya buscar en mi canal de youtube y en esta canción bro bueno vamos a escuchar primero vamos a escuchar primero a ver ya que no se había puesto aquí pero vamos a escuchar primero lo que este la canción vamos a escuchar primero a ver ya que no se había puesto aquí y bueno pues eso era loco oye este en esa reacción no cuyo les comenté bro el talento la calidad de la canción de la calidad de la voz la calidad de todo me entiende de lo que es el vídeo y todo este me gustó bastante loco y que lo que quiero decir con eso es que el brother es parte de room music record este este en esa compañía loco hay varios artistas que hoy por hoy son de lo que están sonando bastante y están dando de qué hablar bastante me entiendes y no de mala forma sino que en buena forma loco y es que están sacando canciones loco que a la gente le está gustando me entiende a la gente le está gustando y pues hasta hoy pienso yo y siento que nos han fallado un palo loco este y bueno yo escuché quiero ver desde cuando fue que yo escuché de esta compañía de lo que era en que no me recuerdo una canción pero si ya tiene como 4 meses 3-4 meses entonces he estado desde la canción esta de mariachi como se llamaba con willy willow esa canción yo creo que desde ahí fue que yo los empecé a consumir y pues desde entonces los escucharlos y cada canción que han sacado bro me ha gustado bastante y pienso que también la gente las ha aceptado y las ha consumido como ella me entiende por qué los números hay tan y pues lo que quiero decir es que esa compañía si sigue así van a llegar a otros niveles luego que puede hacer vamos a decir algo así en grande vamos a soñar en grande y podría llegar a ser algo así como la lo que era carbon fiber music me entiende la compañía de farruco donde tenían a este todos estos artistas que la rio ver que anca el que o mayri que todos estos artistas que estuvieron sonando por un buen tiempo me entiende este pienso que podría llegarse a algo así loco no pierdo la fe y ojalá que lo logren porque en verdad están trabajando duro como es y pues estaría súper original me entiende que lo puedan cumplir eso loco entonces nada loco es como les digo aquí el bro pues a tonis flow bien es la humildad loco loco como les digo la humildad es que los va a llevar lejos loco y pues mira aquí yo posteé esto y pues hice la reacción y pues nada el brother bien bien sencillo me entiendes humildad ante todo pues comentó en mi en mi post me entiende muchas gracias bro me gustó mucho y pues a unas cosas que hacen la diferencia me entiende nada cuesta loco así y que sea así hay un fueguito o algo así que te haga ver me entiende la humildad pero pues eso ya no está en en no más hacerlo así por por como se dice un compromiso eso es que te tiene que salir loco porque si lo va a hacer por compromiso este eso ya es este ya que eres fake loco ya ya no es humildad eso ya es ser fake me entiende pero si mon bro por eso un shout out para el brother hay tonis flow vengamos a ver qué tenemos después esto también esto fue algo que también fue algo cool me entiendes y es que el uno de los djs más famosos este martin garrick tiene su lista de favoritos en spotify entonces entre ellas en esa lista está una canción de un dj salvadoreño mexicano salvi mexicano como le dice este está en su lista me entiende con la canción get that entonces nada bro oye que chévere que estén dando estas cosas me entiende lo que decir que el talento el flow está ahí me entiende nomás es de seguir puchando loco y que la gente pues también se active a apoyar loco tú sabes entonces nada bro vamos a ver eso eso fue una una mini ahí noticia pero que me pareció bastante cool me entiende vamos a ver qué sigue loco venga y ya loco oye este este sí fue algo que ha estado ocurriendo en estos días me entiende mira y es que este israelí loco este israelí ha andado en el salvador últimamente grabando y pues pero mira esto les voy a contar un poco les voy a leer aquí lo que dice dice el israelí más jodeado por los salvadoreños ahora mismo y es que no hace mucho el israelí conocido como kobe fue tendencia en el salvador por la famosa frase wow 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 que pasa aquí que pasa aquí tú sabes tú has de haber visto ese vídeo en tiktok creo que fue eso entonces que para los salvadoreños eso fue algo curioso me entiende porque eso pasó cuando iba pasando un entierro creo hay un un carro con un difunto ahí en su caja y pues la gente venía caminando atrás algo típico de allá me entiende y pues el brother quizás en su país nunca había visto eso sacó su teléfono y pudo agravar wow wow que pasa aquí bien admirado me entiende entonces por eso fue que salió la frase wow wow que pasa aquí dice ahora mismo es el israelí más jodeado por avergonzar a una joven salvadoreña que le pidió tomarse una foto y que él solamente la mandó a sentarse y la muchacha emocionada sacó su teléfono para tomarse una selfie junto a él y él solo la ignoró y nunca volteó a su cámara para la foto dicho hecho ha causado indignación en los salvadoreños ok bueno vamos a leer un comentario que dejaron ahí dice la opinión es que nadie está obligado a tomarse fotos con uno y hay que darse el lugar y dejar de andar rogando por una foto a un extranjero bueno eso es un buen punto me entiendes pero la onda está aquí para mí loco este yo no puedo culpar del todo al brother aunque si se me hizo un poco mamón de su parte me entiende y es que también nosotros los salvadoreños tenemos esa costumbre de nos volvemos locos con alguien de afuera me entiendes del extranjero que llega al país y pues nada nos volvemos locos con eso men y pues tal vez esa ha sido una de nuestra nuestro punto débil este se puede decir que luego luego nos volvemos locos con esa gente y pues el brother pasó con él pasó eso me entiende que se hizo viral con ese video que hizo que les digo y pues el men cogió una una pauta una fama ahí en ese entonces en ese momento y pues la gente pues lo empezó a seguir más me entiende no empezó a seguir más y pues vino la muchacha bro y le pidió la foto y pues bro me da cosas me pone mal me entiende lo que le pasó a la muchacha porque pues bro que culpa tiene ella entiende ella era un ídolo para ella según lo que contaba en el video bueno deja ver voy a buscar ese vídeo a ver si lo encuentro a ver déjame ver lo voy a lo voy a buscar loco a ver a ver aquí está aquí está aquí está bueno aquí está aquí está el video ya lo encontré loco deja ver y es que pasó que deja ver está aquí ve en el canal de chisme salvadoreño loco watch te lo voy a compartir aquí para que miren y sepan de lo que estoy hablando y pues agarrarnos desde ahí me entiende vamos a ver el segundo de los chismesitos se trata de este maje israelí más conocido por su frase guau guau que pasa aquí pues te cuento maje que en las últimas horas este maje está siendo cancelado por todos los salvadoreños o al menos por los que tenemos dignidad bichos porque ha hecho algo que a ninguno le hubiera gustado pues como lo sabes este men ha andado de arriba para abajo en todo el salvador bichos incluyendo funerales donde claramente esa es una situación para respetar bichos y ese es el video en donde sale esa frase que dice guau guau que pasa aquí y pues nada loco vamos a seguir pero claro eso a él no le ha importado pero cuando viene una humilde salvadoreña a pedirle una foto no tuvo ningún inconveniente en casi humillarla así es maje te cuento que esta persona que estás viendo en pantalla es una salvadoreña que trabaja en desechos sólidos bichos una persona muy humilde y muy trabajadora que al encontrarse a este maje por las calles se emocionó y decidió pedirle una foto pero ese fue un gran error que ella tomó bichos porque ella dice que lo admiraba se emocionó demasiado cuando lo vio y pues no dudó en pedirle una foto cuando se acercó a él otra muchacha también le estaba pidiendo una foto y pues ella le dijo que no había querido tomársela con ella y pues desde ahí ella hubiera entendido bichos que a este maje no le gusta tomarse fotos pero ella decidió continuar y también pedírsela y pues te cuento que cuando decidió pedirle la foto este cobi estaba perdido en su celular no la vio ni siquiera a los ojos y solamente le dijo siéntese y no tuvo la decencia de mirar a la cámara por más que ella se lo pidiera y se lo pidiera pero no te cuento más maje aquí te dejo la historia de ella con sus propias palabras donde también muestra la evidencia maje las fotos donde cobi me miró a la cámara hola muy buenas tardes mi gente bella pues nada más quería comentarles un momento zap como le dicen para mí fue un momento muy triste un momento muy muy feo para mí créanme que las personas que me conocen a mí saben como yo soy saben que yo no ando haciendo esta clase de videos pero creo que es el momento el primero de agosto anduve trabajando en la feria y pues en la noche como todo un día normal anduve trabajando en la noche me mandaron para el lado de afuera donde está el circo anduve con mi compañero trabajando pero ese día nos tocó receso nos tocó un ratito de receso y pues fuimos a buscar que comer y doy la sorpresa de que veo a este chico que dice wow 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 que pasó aquí y al verlo yo me emocioné me emocioné demasiado y pues le dije yo wow 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 que pasó aquí quiero una foto le dije yo así entonces así como se lo estoy comentando así lo hice hasta la muchacha que se estaba tomando una foto con él se me quedó viendo así bien me molesta y pues le dije yo creo que me puedo tomar una foto después de que usted se la tome no dele me dijo así tómesela me dijo de todas maneras él no quiere tomársela conmigo ni con mi hija entonces este brother es un tipo arrogante a lo que estoy escuchando de ella de la historia ella con eso de que la había rechazado a alguien más lo que se ve que ella es un tipo arrogante pero bueno vamos a seguir entonces entonces vengo yo emocionada le pedí una foto y le dije yo hola hola le dije yo todavía pensando que él no habla en español vengo yo y le digo hola hola nos tomamos una foto viene él con el teléfono y me hace siéntese y yo todavía todavía viendo eso me senté hola hola le dije mire la cámara le dije yo así vengo yo y se ha bien contenta le volví a tocar el día mire la cámara no quiso dar la foto ya le puedo mostrar el video las fotos como yo me las tomé con él vean mi cara de desilusionada de tristeza ya lo loco mira eso bro es que no sé mira el brother se hace el maje como que está en el teléfono ocupado y pues ya la muchacha después de estarle bro insistiendo oye oye tomámonos la foto bro pero que le costaba este igualarán mira tomarse la foto loco si así el maje loco te tomaban la foto y salías de de eso me entiende pero bro eh loco ya me estoy me estoy me estoy calentando con esta onda loco y no solo es esa foto ahí es donde yo le dije que nos tomáramos la foto de nuevo y si pues que se le ve ya la muchacha ya le mira loco ya lo o sea lo avergonzada me entiende y ahí bro si me siento mal por ella porque en verdad Simón me entiende alguien que dice ella admiraba y pues tú sabes no sé si ella lo dijo pero ella mencionó que era como su ídolo y pues después de esto ya no lo vio igual me entiende entonces bro si pobre me siento mal por ella me entiende ni siquiera ni pedo me volteó a ver ahí donde alzó la mano y le volteé le volví a decir mire la cámara le dije diablo loco que hijo es que me me encojono me encojono con estas ondas creanme que yo para mí él era un ídolo para mí era un ídolo y se me cayó del pedestal que yo lo tenía y pues hasta la muchacha me dijo no se tome fotos con personas así me dijo con nosotros no quiso ni con usted ni modo así es la gente me dijo ella todavía vino mi compañero y se me cogiendo así bien que mala onda y me fui bien triste así que ni modo gente y pues como lo pudiste escuchar fue toda una falta de educación y falta de respeto lo que este maje hizo con esta pobre chica a lo mejor no le gustó el uniforme que ella cargaba o a lo mejor no quería tomarse fotos con nadie maje pero nada le costaba decirle de una forma educada que en ese momento estaba ocupado y que no quería fotos pero bueno pues eso si loco es que bro como le digo loco me siento mal por ella porque pues si ella y pues si quería su foto con alguien que ella admira me entiende y pues que el cabrón venga y la ignore es así loco si me llena de rabia me entiende me encojona y pues bro pero me encojona más este cabrón loco que que te cuesta loco decirle como dice el brother de ahí este no ahorita no puedo o tomarte la foto loco y salir de eso me entiende pero pues como les estaba mencionando hace rato loco este que nosotros apoyamos a esta gente que viene de afuera y las ponemos como ella dice en un pedestal bien y pues este ya cuando vienen pasan estas cosas es ahí donde se dan en la trompa me entiende entonces bro ya es hora loco que cambiemos que cambiemos esa forma loco de pensar de ver a la gente de afuera así que con algo ya nos emocionamos me entiende con algo bien poco nos emocionamos loco y con esto no quiero decir que no que debemos de ver diferente a los extranjeros me entiende no con esto quiero decir que bro tienen que ser más precavidos loco a quienes van a seguir me entiende y si vas a pedirle una foto a alguien bro si el tipo tú lo ves que está medio arrogante y así me entiende bro no le pida más fotos a ese cabrón y pues sigue tu camino loco es que esta gente así también loco yo no no puedo ver de otra forma este bro de maqui como arrogante y pues como decía en el comentario no es obligación no tiene que tomarse fotos con la gente si si no quiere me entiende pero yo no lo puedo ver así porque es que mira dice en el comentario que dejaron aquí la opinión es que nadie está obligado a tomarse fotos con uno tiene razón tiene razón no tiene obligación de tomarse una foto pero cuando él viene y saca el teléfono así enfrente de uno entonces porque ahí ya eso si está normal me entiende entonces ahí es donde uno tiene que ponerle pararle el carro a la gente también es que no se puede ser tan así como este tipo en verdad que sí tal vez así loco pensando todo esto así tú sabes esto que pasó digo yo tal vez así apoyamos un poco más loco es que insistí siempre toda la vida tenemos que apoyar más a los nuestros más que a cualquier otra persona de afuera porque solo los nuestros saben y van a estar agradecidos con lo que su gente le da me entiende porque una gente de afuera no va no no lo va a ver igual que uno uno de ahí de adentro me entiende y pues bro ahorita mismo hay muchas personas así de afuera que andan en el país y que bro la gente anda tan alborotada con ellos loco y digo yo bro y los nacionales para cuando loco para cuando van a apoyarlo loco imagínate llega un youtuber de otro lado loco y se hace el revolú el desmadre ahí y le hacen un pues si tu sabes un gran molote solo para verlo conocerlo y así y pues media vez le hacen algo ya se cayó todo entonces tienen que tenemos que evitar que estas cosas pasen loco estos tipos simón fue un un hdp me entiende con con la muchacha ahí pero pues tal vez esto es esto es una cachetada para nosotros me entiende para los salvadoreños para no ser tan así me entiende y pues si vos pensás diferente a mi y tu opinión es que no pues que que tiene que los nacionales no tienen talento que no sé qué entonces anda apoyar todos los cabrones que vienen de afuera que te peguen tu revolcada ahí te ignoren y toda la madre y no apoye pero no esté tirándole tierra a los nacionales porque si no vas a ayudar como dicen en el mercado si no vas a comprar no mayuge entonces a la dejen estorbada me entiendes y dejen que pues si los demás apoyen y pues simón loco el que piense o que venga a tirar hate me entiende me vale yo pienso así que tenemos que ser más este más tenemos que apoyar más a los nacionales de dejar esta onda de apoyar a la gente que viene de afuera loco que con cualquier cosita como les digo ya los tenemos como en un pedetal como dice la señora y yo no hago eso loco porque yo nunca he hecho nunca me ha gustado seguir un cabrón dejarme de hartar loco por ir a a ver a un cabrón me entiendes yo no voy a hacer esa mierda loco pero pues como les digo vamos a ver loco a ver qué pasa entonces quiero y yo creo que esta fue la última simón entonces nada loco con esto vamos a concluir este resumen de la semana y pues nada loco mejor me voy porque me estoy calentando con esta onda loco yo cuando vi esto en verdad si me encachimbe loco me encachimbe un montón ya llevamos 40 minutos de video más y pues nada déjame abajo tu opinión que pensar pues como les digo suscríbete a mi instagram sígueme para estar atento ahí de las noticias de todo me entiendes la música de lo que esté pasando alrededor dentro fuera del país este pero siempre relacionado con salvador me entiendes ahí lo vas a encontrar en mi página así que dale para mi instagram de real guión bajo jb ese es mi instagram ahí me puedes seguir y pues nada suscríbete al canal de youtube jb y también al canal secundario de blogs jb aventuras este y pues nada hasta aquí la dejamos nos vemos en la próxima ya la gente está diciendo que soy callejero por la malicia por el blog que me llevo que no llevo saco y que soy mujeriego cuando solo es mi nombre ellos saben de mí